El circuito asociativo y solidario de Arauca que lidera la entidad que yo dirijo que es la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias la Unidad Solidaria En 2023 tuvimos la oportunidad de iniciar el trabajo en Arauca esta entidad no tenía una presencia nacional lo logramos gracias al empuje del señor Presidente de la República de estar en todos los departamentos de Colombia empezamos un trabajo de fortalecimiento de organizaciones solidarias, populares, campesinas, comunitarias trabajamos con cerca de 15 organizaciones en respaldos directos a sus proyectos productivos una inversión cercana a los 400 millones de pesos para el año 2024 hemos tomado la decisión de incrementar la inversión para el departamento de Arauca en 1.400 millones de pesos para el fortalecimiento de este circuito que tiene varios ejes el primero de ellos tiene que ver con la industrialización del cacao aquí hemos convocado los esfuerzos del Ministerio de Agricultura de Impulsa, del Ministerio de Comercio, del Banco Agrario para entre todos poder hacer un proceso de transformación de la industria primaria o de la producción primaria del cacao a la industria hay un segundo componente que tiene que ver con el desarrollo agroindustrial también del sector lácteo, del sector lechero y vamos a trabajar también este año en el fortalecimiento de ese sector y un tercer sector que tiene que ver con todo el fortalecimiento de la producción alimentaria en la región estos tres ejes articularán otros componentes del circuito la cultura solidaria, la educación solidaria el fortalecimiento a los medios comunitarios de la región de la mano de las autoridades locales de la mano de otros ministerios y otras entidades del gobierno nacional esta es una apuesta integradora del territorio porque lo que necesitamos es que todos los esfuerzos que hacemos locales y nacionales se integren, se fortalezcan porque si cada uno está trabajando por su lado si cada uno pone una apuesta por un lado sin ninguna articulación al final nos pasa lo que nos ha pasado siempre, señor alcalde que se acaban los recursos y no generamos ningún impacto el impacto está en la decisión del gobierno del cambio de trabajar de la mano del señor alcalde del gobernador, de los alcaldes de los municipios de los otros municipios del departamento para sacar adelante el circuito asociativo solidario el encuentro de mañana es ese diálogo cómo vamos a trabajar durante 2024 y aspiramos contar con la presencia del señor presidente de la república para hacer anuncios que tienen que ver con la manera como Arauca se convierte en pionera de una política que llamamos de industrialización solidaria es decir, Colombia tiene industria es una industria muy pequeña realmente pero la gran transformación está cuando llevemos la industria al campo cómo lograr que la industria se desarrolle en el campo a través de sus organizaciones solidarias haciendo que los pequeños productores se vuelvan propietarios de la industria a través del modelo cooperativo mañana podemos dar más detalles de eso por eso queremos invitarlos desde hoy el aforo está básicamente completo la gente ha recurrido a la asistencia pero vamos a tener también una transmisión en vivo del evento de manera que las personas que por aforo no puedan acompañarnos puedan hacerlo a través de las transmisiones el evento va a ser en el colegio Gabriel García Márquez a partir de las 9 de la mañana realizaremos 4 mesas de trabajo para hablar de industrialización cacautera industrialización de la leche productividad campesina y el tema de la comercialización urbana y rural así que con esas 4 mesas vamos a estar trabajando desde las 9 de la mañana aspiramos que el evento central con la presencia del señor presidente de la república empiece sobre la 1 de la tarde en el mismo lugar para que el evento esté cerrando más o menos sobre las 4 de la tarde todo un día es una jornada de reflexión colectiva organizaciones, autoridades, gobierno nacional para impulsar la asociatividad solidaria la industrialización del territorio la productividad campesina y por supuesto para que Arauca avance en la transformación de sus economías y de sus organizaciones ¡A45! 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 Gracias por ver el video.